Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día jueves 3 de marzo de 2022. Venimos de un miércoles movido en los mercados, con algunas novedades en la situación que tiene lugar en este de Europa, con la invasión de Rusia a Ucrania, que va avanzando lentamente. Anoche ya fue capturada, digamos, tomada la segunda ciudad ucraniana en el sur de ese país y todo apunta a que haya un ataque final contra Kiev, la capital de Ucrania. Pero, paralelamente, hay una vía de negociación para intentar llegar a un cese de fuego. Esto, por supuesto, mantiene a los mercados expectantes en una cierta tensa calma, una cierta tensa pausa también, que presenta un dólar mixto en estas primeras horas del jueves, ganándole la posición al yen ante esta cierta relajación que hay en los mercados, en los activos principales. El oro se mantiene sin cambios en la zona de 1.930 dólares y las monedas europeas con un panorama ligeramente distinto. El oro incapaz de superar 1.11 nuevamente, otra vez por debajo de 1.11 cotiza 1.1090 en estos momentos y apuntando a los mínimos que alcanzó el día de ayer en 1.1058. La libra estaría en algo más firme en la zona de 1.3390 y apuntando ligeramente al alza debe superar por lo menos 1.3430 para volver a situarse con posiciones alcistas en las próximas horas y las otras monedas, por ejemplo, el oro australiano, vinculadas al oro, que gana posiciones. Hay que dividir en este caso el panorama de las divisas porque se está moviendo de forma totalmente distinta. El australiano, el OSI, muy vinculado al oro, se mantiene en altos niveles, en máximos de varias semanas, si bien encontró técnicamente un objetivo ahí muy cercano a nivel actual en 0.72, también de 90, una línea de tendencia bajista medida en los gráficos semanales. ¿Qué tenemos fuera de este conflicto bélico? Bueno, la presentación del presidente Powell que ayer habló ante la Comisión Financiera del Senado y dejó en claro que va a haber una tasa más alta a partir del mes de marzo pero que ese alza no va a superar el 0.25%. No da cifras, por supuesto, pero todo indica que el alza va a ser mínima, que lo que se esperaba, que un alza de medio punto porcentual, quede sin efecto por lo menos por ahora dado que la situación no la amerita. Si bien la inflación es muy, muy alta, ya se conoció la inflación de la Eurozona también en máximos de varias décadas, pero, bueno, por otro lado aparece esta situación del este europeo que por ahora no da demasiadas señales de esperanza y esto mantiene a los bancos su interés en un dilema del cual no puede salir del todo. Aumenta la tasa de interés y baja muy ligeramente la inflación, pero también se, digamos, se aquieta la actividad económica o se mantiene todo como está, dando prioridad a que, bueno, la economía se mantenga con el nivel actual de crecimiento, algo que, bueno, por supuesto, es totalmente opinable y cada uno tiene su visión de esta cuestión. Para hoy tenemos el PMI de servicios, el ISM de servicios en Estados Unidos, un dato que es clave, que abarca más del 80% del PBI estadounidense, las peticiones semanales de subsidio por desempleo habituales los días jueves y la segunda presentación del presidente Powell, esta vez ante la Cámara Baja, no presenta demasiadas novedades, son dos días consecutivos en los que se presenta y, bueno, lo importante ya lo dijo ayer, por lo cual hoy no van a haber demasiadas novedades en esta segunda presentación. Pero, por supuesto, la apertura de Wall Street a las 9.30 del Este y cualquier novedad que venga del lado de Ucrania van a ser decisivas para los movimientos que presenten en el mercado en las próximas horas. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!